Este año hemos recorrido el país y conocido más de sus historias y leyendas. Hemos conocido personas que han compartido con nosotros sus experiencias. Este miércoles te invitamos a compartir recuerdos. Bienvenidos al Palacio Cortés. Nos encontramos en el Teatro de la Valleja. Nos encontramos en una de las que fue la presidencia de Francisco Pinto, su castillo. Estamos en Colchilla, departamento de color. Bienvenidos a la Calera de la Huerta. Bienvenidos al Argentino TN. Chantegre Sótaro. Y que lo que se siente y se vive haciendo este tipo de experiencias es totalmente inexplicable. Y ojalá lo hayamos podido hacer pasar la pantalla.